Quiero agradecerles la invitación a todos ustedes y lamento no haber participado en Carta Abierta desde el inicio porque, bueno, el problema familiar me impide los sábados y domingos estar presente pero, como yo he querido hacerlo, lo sigo y creo que han sido una ventana de aire fresco para el pensamiento más allá de algunos litigios que hemos tenido en los ciertos costos pero bueno, en segundo lugar quiero decirles que yo estoy en el Ministerio de Defensa les traigo un saludo del Ministro Rossi y de Perichón que son los hombres que pensan que están haciendo una tarea sobre todo en derechos humanos y en ordenar e integrar todo lo que sea salud con salud nacional en las redes que después ya va a explicar Daniel pero que parecía impensable hace algún tiempo que pudiesen estar integrando los hospitales militares y los esfuerzos de las Fuerzas Armadas a las redes de hospitales nacionales como lo estamos haciendo. Creo que eso es una de las jugadas que no se conocen, que se están realizando como dice mi amigo Martín de Telesur están en pleno desarrollo. En tercer lugar quiero decirles que, bueno, que yo siento que en el mundo hay un homenaje póstumo a Carrillo Carrillo fue el que nos introdujo introdujo a Latinoamérica en la medicina social esa medicina social que rompió los paradigmas de la época lo rompió como pretendemos romperlos nosotros quizás, que después Daniel, por supuesto Daniel y su equipo para todos nosotros ha sido una ventana y esa ventana aire fresco y un grito que nos conmueve como para decir, bueno, tenemos que seguir peleando, luchando y profundizando independientemente de las cuestiones coyunturales que siempre existen. Incluso en este gobierno que nosotros apoyamos tuvimos que soportar situaciones difíciles en el Ministerio de Salud y la soportamos la soportamos criticando para apoyar criticando como se critica desde adentro criticando para fortalecer lo que se pueda fortalecer pero sufrimos el Ministerio de Salud realmente con dificultades y decía lo de Carrillo porque hoy la epidemiología crítica es la medicina social de Carrillo la epidemiología crítica hoy reconoce en Carrillo que no se estudia en las currículas de acá pero se estudia en muchos lugares del mundo en La Habana principalmente en Canadá, en España, en Bélgica se estudia Carrillo y resulta que acá no con respecto al tema de cómo el paradigma de la agresión de la salud y la preservación de la salud tiene que ver con todos los agentes determinantes sociales que determinan cómo compone la salud un individuo y cómo la fortalece eso va desde el salario hasta el miedo desde el caos hasta el medio ambiente desde los cambios climáticos hasta estas migraciones todo esto compone situaciones que llevan a los deterioros de la salud y si no lo tomamos en cuenta indudablemente vamos a seguir con el paradigma que instaló el neoliberalismo y acá quiero hablar un poco del neoliberalismo porque me parece que a veces hacemos la descripción de la realidad y no profundizamos cómo se produjo esta fragmentación que encontramos en el sistema sanitario tenemos una fragmentación que alcanza el sector público hemos municipalizado la salud en Argentina la municipalización de la salud es uno de los componentes más atroces que tenemos lo cual implica injusticia social en los lugares periféricos y algo de injusticia social en los lugares urbanos pero imagínense ustedes un intendente de las Lomitas de Piranés Formosa manejando un hospital lo entrega al primer privado ¿qué pasa? hacerte cargo de los rayos hacerte cargo del laboratorio esa no fue una descentralización fue una desagregación para sacarse gasto de encima y esto fue producido no por un repollo no nació de un repollo nació de una política del Banco Mundial políticas algunas de las cuales todavía mantenemos y que indudablemente yo lo puedo decir el ministerio va a tener que cuidar un poco más de decirlo porque estamos financiando algunos planes con eso pero tenemos que decirnos la verdad entre nosotros el Banco Mundial fue el que intrusó el hospital público permitiendo los sistemas de lucro intrusando y violando los sistemas solidarios el Banco Mundial fue el que propuso la desregulación de las obras sociales permitiendo la incorporación de las prepagas esa nueva intrusión que descremó el sistema como lo hicieron las AFP con los sistemas previsionales esa ferocidad del Banco Mundial financió la gerenciación del PAMI para sacarlo de su ámbito de prestacional a ponerlo en gerenciadoras externas todo esto lo financió el Banco Mundial 600 millones de dólares en 1995 digo por si alguno lo quiere buscar tramo de 200 millones y que quiso hacer también regular las prepagas regular las prepagas para evitar la competencia de las competitivas y las puntuales que hay en todo el país que se dedican a la salud con un encaje de 3 millones de dólares en aquella época iban a regular las prepagas y eso venía de la mano de otra cosa que después voy a retomar cuando hablemos de los medicamentos venía de la mano de una nueva ley de patentes Mario, Daniel venía de la mano de ahí una ley de patentes de cabalos que nosotros defendimos junto con Silfa la Cámara Empresaria de Farmacéutica Argentina y acá quiero hacer un paréntesis tenemos un laboratorio privado nacionales realmente son orgullos como industria son orgullos como excelencia son orgullos como trabajo le dan trabajo a 100.000 trabajadores pero copian modelos multinacionales a la hora de la comercialización espoleando al pueblo argentino y esto es lo que tenemos que controlar porque esto es lo que los saca realmente de su función como hicieron en el 2001 cuando abandonaron el hospital público ante la crisis por falta de garantía de pago del Estado y tuvimos que salir los laboratorios públicos a dar una respuesta no siempre correcta pero sí necesaria a los millones de crónicos en todo el país de enfermedades crónicas no transmisibles esto no es producto de un repollo es producto del Banco Mundial esto está planificado porque terminaba lo que acaba de decir Mario en el Seguro Nacional de Salud donde íbamos a tener que ir a buscar la boleta de prestación de servicio al Banco Santander porque los bancos que manejaban las AFJP con 9 millones de beneficiarios en ese momento las ART que todavía las estamos sufriendo y que también hay que derrotarla con otros 6 millones de beneficiarios 14 millones que en realidad eran 12 cruzando los padrones era el Seguro Nacional de Salud ya realizado que la crisis del 2001 y el pueblo argentino en la calle impidió que se completase esto tenemos que ser conscientes porque si nosotros no le ponemos nombre y apellido vamos a creer de que en realidad solamente las claudicaciones de sectores funcionarios de nuestro gobierno hicieron posible esto no solamente eso hubo una presión muy fuerte que llevó a este estado de situación de la salud en la Argentina y que estamos combatiendo fíjense ustedes que nadie habla hoy de la salud de los trabajadores que componen la masa más importante de hombres y mujeres del trabajo que son realmente el pilar de la recuperación del consumo y de la productividad argentina y esa salud ahí está en riesgo porque está en manos privadas en manos de las ART ART que son empresas de lucro y donde hay lucro no hay solidaridad donde no hay lucro no hay prevención nadie va a invertir en prevención si se dedican lucro y cuando hablamos de trabajadores estamos hablando de higiene y seguridad del trabajo y estamos hablando de tres trabajadores tres por diez se mueren en el país y no sale la tapa de ningún diario porque no es noticia porque parece que ir a trabajar en la Argentina merece también el castigo de la pena de muerte tres por día se mueren en el país y no está ni siquiera en los planes que nosotros estamos desarrollando por lo tanto este combo que Daniel lo ha encarado desde el punto de vista de transformar el paradigma este paradigma que tiene que ver con la soberanía tiene que ver con la soberanía que soberanía es simplemente la capacidad de tomar decisiones independientes de terceros esto es soberanía soberanía que tiene que ver con este combate perpetuo como nos enseñó Florian Ferrara entre la salud y la enfermedad este combate que se da también en el plano intelectual porque se da en el plano específico de las ideas porque cuando hablemos de los medicamentos cuando estamos hablando de los medicamentos estamos hablando de eso cuando nosotros en el año 2007 con Daniel y otros compañeros fundamos la Relab no lo hicimos bajo el amparo de ninguna institución oficial lo hicimos desde la política lo hicimos desde la política lo hicimos desde el esfuerzo compartido de hombres y mujeres que queríamos llevar adelante una propuesta de producción pública de medicamentos una propuesta de producción pública de medicamentos que rememora el EMESTA de Carrillo la primera empresa de medicamentos estatales pero que también es aquella propuesta que también reivindica a Oñatibia que produce una ley bastante importante para su época que le cuesta al gobierno el día una ley de medicamentos que nosotros empezamos con este gobierno y por qué con este gobierno empieza la producción pública de medicamentos a jerarquizarse de este gobierno porque hay que tener poder político para salud no hay plan de salud sin poder político no hay política de medicamentos sin poder político y no hay política de medicamentos si no hay un plan nacional de salud que lo contenga lo lleve adelante y les permita desarrollarse en un ámbito de soberanía por eso nosotros de defensa lo que hicimos fue presentar en UNASUR una propuesta del medicamento como eje de construcción de soberanía en Lima en noviembre del 2013 que fue aprobada por los cancilleres y refrendada por los presidentes a partir de ahí lo hicimos con una idea recuperar soberanía es recuperar la capacidad que tenía la Argentina de generar medicamentos esenciales sin materias primas que no produce no produce nadie en Latinoamérica materias primas entonces la propuesta en el UNASUR sobre todo para los economistas perdón si hay algún economista con todo por acá pero siempre nos dijeron ¿cómo va a producirse? no nos da la escala no nos da la escala si mañana se produce un conflicto bélico como estamos viendo en los países del norte lo primero que se cierra es el mercado de medicamentos se cierra para el conflicto y nosotros nos quedamos sin materia prima vamos a tener que salir a producirla de apuro teníamos el lojado teníamos la capacidad hasta los años 70 los producíamos y los dejamos de producir por la lógica neoliberal nada nada viene de un repollo todo viene de una política cuando no hay una política es porque hay otra política que la impone entonces en función de esto tenemos que tener muy claro que lo que hoy estamos proponiendo que Goyán está realmente haciendo un esfuerzo militante en todo el país Daniel y su equipo en volcar estos datos de la realidad para poder ver si podemos poner picas de Flandes en cosas que no nos ocupamos yo por ahí veo amigos que son realmente sabios en lo que saben ahí está Constantino Tulupa me parece que lo he visto por allá que es un farmacólogo excepcional Horacio Barri a Hugo Goldberg que debe estar por ahí que es el tipo que más sabe en fitoterapia en la Argentina y sin embargo nunca han sido nunca han sido otra cosa que he convocado hasta que no llegó Daniel al ministerio nosotros necesitamos nutrirnos de los mejores hombres la producción pública de medicamentos tiene un desafío un desafío que nace con la ley 2688 de hace cuatro años atrás una ley que fuimos a defenderla a la Cámara de Diputados fuimos a defenderla a la Cámara de Senadores y salió y no fue reglamentada por tres años algunas presiones en la vida yo no espío detrás de las cortinas pero algunas presiones en la vida esa ley 26688 en un marco de salud que quiero decirlo antes que se me pase que la Argentina ha recuperado niveles e indicadores de salud por determinantes ajenos al sector salud y un determinante del sector salud como son las 19 vacunas obligatorias y gratuitas únicas en el mundo que era de verdad la querríamos producir nosotros porque eso también es parte de los desafíos de la producción pública de medicamentos y ahí está el malbrán ponerlo en marcha como todo en la ley como en la ley del pergamino para poner en marcha el tema de las vacunas pero los indicadores de salud en la Argentina han crecido por estos determinantes sociales que marqué en la epidemiología crítica y por aquello que nos marcó Carrillo de que no hay mejor plan de salud que agua corriente y cloacas y que obviamente la bacteria y los virus son pobres causas de enfermedades al lado de la pobreza la miseria y la marginación social por eso la producción pública de medicamentos y con esto voy terminando se aboca a partir de la ley que tuvimos que poner el año pasado que la hicimos la defendimos la prepoteamos y la sacamos que es la ley 27113 de la agencia nacional que hoy conduce Patricio Urraza otro excelente compañero y amigo que está a cargo de esa agencia que se está poniendo en marcha y que tiene varios objetivos hoy tenemos 39 laboratorios de los cuales solamente 9 tienen condiciones almantes la feroz campaña contra los medicamentos copias similares lo llamamos nosotros ha sido una campaña instrumentada y pagada por la industria de medicamentos en un país como el nuestro que tiene el mayor gasto el mayor gasto en medicamentos de prácticamente todo el mundo gasta el 32% de la inversión total 32% de la inversión total en salud que es una de las más altas de Latinoamérica por supuesto una de las más altas de América creo que estamos solamente detrás de Canadá no Mario estamos detrás de Canadá o sea que gasta el 32% cuando el resto de los países del mundo gasta entre el 9 y el 15% de la inversión de salud ¿qué nos pasa? ¿qué nos pasa a los argentinos? estamos medicalizados estamos medicalizados levante la mano quien no toma algo ¿quién no toma algo? bueno allá salió uno bueno lo felicito esta medicalización tampoco nace de un repollo esta medicalización nace de dos cuestiones o tres centrales que producen este impacto en la población uno de ellos y que tenemos una ley que la estamos tratando de poner ¿cómo? que es la ley de prohibición de publicidad de medicamentos alimentos con propiedades fisiológicas complementos y cosméticos les pido que nos ayuden en esto la otra ley que tenemos es una ley que deroga el artículo 2 de la ley de genéricos ¿por qué? porque el artículo 2 que fue pedido en su momento por las cámaras comillas abro paréntesis incorpora que la prescripción puede darse el nombre fantasía lo cual destrozó la ley el primer año para que tengan en cuenta la prescripción por genérico el primer año de la ley era del 60% hoy no llega al 5% nuevamente la industria nuevamente la industria que cuando nosotros nos recibimos de médico lo más viejo los valores de glucemia estaban en 1.40 para empezar a medicar hoy está en 1.20 1.10 así que imagínense los millones que incorporó a darle el tratamiento a ponerle el sello al paciente en la frente y a partir de ese momento toma medicamentos de porrida lo mismo con el colesterol con la dilipide todo todo medicamos los afectos cuando alguien se muere no hay que sufrirlo ¿para qué vas a sufrir? cuando se casan tampoco hay que dar algo para que no se sobrealegre bueno todas esas cosas todas esas cosas están medicadas se han inventado síndromes como el déficit de atención en los chicos uno de cada chico cinco chico está medicado en la planeta y acá en la latina está pasando lo mismo entonces si no combatimos esto y que me perdone la industria pero si nosotros no tenemos poder político no hay política que vaya y termino entonces con esto como dice Mario siempre decimos dos o tres veces que vamos a terminar la producción pública de medicamentos Patricio Urraza el ministerio tienen varios desafíos por delante el primero es la producción pública si es posible poder componer la producción pública para los medicamentos de las enfermedades crónicas no transmisibles en forma gratuita para el conjunto del país con control y adhesión al tratamiento porque no es lo mismo entregar medicamentos que controlar la adhesión al tratamiento y es muy sencillo y no tenemos muchos millones y tenemos un plan remedial sobre el cual podemos colgar esta situación entregar el medicamento gratis es un nuevo derecho asomarse a un nuevo derecho como decía deciden Mario por otro lado además de eso de entregar el medicamento y hacer padrón de crónicos en el país estamos evitando las internaciones de segundo nivel las complicaciones los accidentes cerebrovasculares las amputaciones la ceguera las diálisis permanentes que nos impactan los sistemas previsionales tenemos que tener un marco situacional para poder construir la estrategia que la está haciendo muy bien Daniel y otros compañeros que están en el ministerio que están avanzando para ver si podemos dejarla por lo menos escrita de acá a fin de año en este sentido este mismo proceso de producción de los laboratorios implica una transferencia tecnológica una transferencia de know-how y obviamente capacitación del capital humano que tenemos entre los laboratorios para que los 39 lleguen a condiciones en San Mat lo más rápido posible pero también implica que se hagan líneas de producción largas porque cada vez que se cambia el medicamento se pierde un día o un día y medio de producción por la esterilización lo cual implica que un laboratorio se pueda dedicar a dos medicamentos otros dos otros dos y de esa manera cubrir la totalidad de la demanda en el sector público hospitalario pensando para más adelante en los sistemas solidarios de salud que nos quedan afuera como son el PAME las obras sociales provinciales y las obras sociales sindicales en tercer lugar la producción pública de medicamentos tiene que ser la empresa testigo de precios no puede haber licitación en ningún lugar del país que no sea avalada mínimamente avalada por la ANLAP que tiene la estructura de costos para evitar que la industria que arranca hoy con una estructura de costos cuya cadena de valor arranca del 800 al 1000% y si quieren después les digo cuánto vale los 10 paracetamol que toma cualquiera moneda no llega al peso los 10 comprimidos digo para los que sepan cuánto pagan entonces ahí se van a dar cuenta cuánto es la cadena de valor entonces esto de dar precios testigos de precios implicaría que la ANLAP también se diga como testigo de las licitaciones porque si no si hay medicamentos del exterior obviamente se pueden tener precios de referencia ahí sí en cuarto lugar indudablemente esto de lunasur hay que desarrollarlo junto con Brasil con el ISAC pero también hay que desarrollarlo acá en la Argentina junto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología ya se dijo yo no lo voy a decir pero no existe la producción pública de medicamentos si no tiene investigación y desarrollo asociada que permita ir investigando los nuevos parámetros y la búsqueda necesaria de las respuestas terapéuticas que tiene que tener nuestro país que además tiene que ser una respuesta terapéutica con formulario terapéutico de la América profunda criolla y morera que siempre ha sido despreciada con nuestra propia epidemiología y no la que nos viene importada de la Organización Mundial de la Salud de la Autos y por último quiero decirle quiero decir por lo que me lo dijo éramos tan pobres el tercer último quiero decirles que la producción pública de medicamentos que es un sueño que todos acompañamos y que vamos a apuntalar y que ojalá podamos continuarlo tiene que ser el eje estructural de la política sanitaria a nivel nacional que recomponga el máximo el máximo éxito que ha tenido el neoliberalismo en la Argentina de salud el máximo éxito ha sido la fragmentación y nuestro máximo nuestro máximo éxito si logramos vencer va a ser la unidad del campo sanitario desde el punto de vista de una ley nacional de salud que ponga a los argentinos una igualdad de condiciones frente a la preservación de la vida gracias